Buenas noches, bienvenidos a esta tertulia digital que más que es de profesores, alumnos, es entre amigos. Y es en tal sentido que tomando en cuenta los temas que tratamos en las distintas intervenciones durante ya más de 80 entrevistas, quedaron unos temas sumamente interesantes que los vemos desde la óptica de lo que está pasando hoy en día. Y no son otra cosa que democracia, Estado, libertad y las ideas que están en constante tensión. Es para ello que me complace tener aquí a dos grandes amigos y profesores, Luis Melo y Jorge Quiria Quiris, con quien hablaremos de esos interesantísimos temas. Luis, Jorge, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está todo? Buenas noches, Chino. Buenas noches, Luis. ¿Cómo están? Justo compartir con ustedes este rato. Vamos a contestar el estilo americano. Muchas gracias por tenerme aquí, así como he dicho los americanos en la presentación de cualquier otro. Gracias a ustedes y yo sé que la vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar estos minutos que vamos a hablar de estos temas tan interesantes. Luis, quisiera que empezaras tú con unas ideas. Eso sí, como te caracteriza a ti, cero acartonamiento y vamos a hablar entre amigos. Claro, claro. Fíjate, mira, no son pocas las conversaciones que hemos tenido entre todos nosotros o alguna vez de manera particular, donde hemos conversado esos temas que tienen que ver con la democracia, el Estado y la libertad. Y sobre todo porque todos nosotros estamos de acuerdo que son ideas que tienen tensiones porque unas y otras pueden generar problemas sobre la democracia, perdón, sobre la libertad, que es en definitiva lo más importante de nuestra discusión. Entonces, bueno, como todos nosotros, como todos ustedes recuerdan, ya nosotros sabemos que desde hace ya tiempo, por ejemplo, el señor Platón, en su diálogo, ya había advertido de la preocupación que tenía por la que un demagogo lograba llegar al poder. Sabes que desde la demagogia se puede caminar a unas estructuras de la democracia. Inclusive, el caballero Montesquieu sostenía que la democracia era el gobierno de los aristotócratas. Y lo decía no solo por lo que pudiera él pensar de lo que había respecto a la Revolución Francesa en algún sentido, por lo que él, por cierto, nuestro amigo Jorge López, en una charla, una estupenda explicación acerca de lo que pasaba en la Revolución Francesa, sino que además es preguntarse quiénes llegan al poder y con qué intenciones y cómo llegan. Y lo que subyace el tema de la dictadura de las mayorías. Y por último, el señor Alexis de Tocqueville, que su experiencia en América, que es muy divertida, tiene anécdotas colosales. Por ejemplo, hay una que me simpatiza mucho porque él llega a presenciar un proceso electoral. Y él estaba en el centro de la actividad electoral. Y él había visto que había una ley que igualaba a negros y blancos y que, por lo tanto, él entendía que podía votar y lo reconocía como votar. Pero él veía que va pasando el tiempo y no va a ningún negro votar, solamente va a votar. Entonces, él le pregunta al hombre que maneja la actividad electoral y le dice, mira, vale, y una cosa, ¿qué es lo...? ¿Cómo es esto? ¿Por qué no han venido los negros? ¿Qué están organizados? ¿Ustedes vienen en la mañana y en la tarde? Y dice, no, no, sé qué viene alguno de ellos, los vamos a sacar a patadas. Entonces, él de allí entendió que, a pesar de que existía la ley, la sociedad tenía otra respuesta totalmente distinta. Y que la separación entre los dos grupos era notable. Y además, que los negros vivían en unas condiciones terribles. Más adelante, en su visita al sur, descubre una realidad distinta. Porque se trata ya de los propietarios que los cuidaban y creaban unas mejores condiciones solo porque eran una inversión, que eran los tipos que producían las tierras. Entonces, tú te imaginas el impacto que en la mentalidad francesa, como mejor lo podrá explicar el Jorge, pudo haber producido estas realidades, esta incomprensión. Porque él llegó a Estados Unidos con la esperanza de ver una democracia que funcionaba de alguna manera. Y por el contrario, se encuentran cosas que son contradictorias y se pregunta qué es lo que está ocurriendo dentro. Y a partir de allí, formula la preocupación también por la dinería de la democracia. La posibilidad de que exista opresión en la democracia, etc. Dentro de esas ideas es que yo creo que tenemos que centrar la conversación. De manera que ahora le doy la palabra a Jorge, porque le toca también indicar sus planteamientos. Sí, Jorge. Lo interesante, ¿sabes qué es Jorge? Jorge tiene una de las primeras impresiones, una de las primeras ejemplares de la democracia en América traducido en español, una edición de 1800 y pico. O sea, que yo sé que él, su acercamiento a Tóquelo es bien interesante. Además de que estudió, por supuesto, en Francia. Entonces, puede darnos esas aproximaciones. Bueno, muchísimas gracias. Además, ¿sabes del libro de la democracia en América? Porque lo comprábamos juntos en Argentina hace años. Así que estaba bien enterado de eso. Bueno, nada, gracias por... Una función del lupago, entonces, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por tenernos aquí, Chino, y por permitirnos tener a Luis y a mí y compartir contigo esta conversación. Yo, digamos, de entrada, lo que quisiera plantear es que, bueno, primero, déjame usar una frase de Churchill, que es la que la democracia es el peor sistema de gobierno que existe, exceptuando a todos los demás. Este, que además, digamos, que es una idea que Churchill, según me explicaba Luis en una conversación que tuvimos previamente, la saca justamente de Tóquelo, porque Churchill aparentemente era un asido lector de Tóquelo y del libro La democracia en América, que revela que la democracia no es un sistema perfecto, sino que, como suelen ser las cosas humanas, es un sistema que, a pesar de sus defectos, a pesar de sus vicios, va adelante y se permite adaptarse a la realidad. Este, que, básicamente, como son las instituciones, vamos a llamar, como deben funcionar las instituciones evolutivas, o como funciona la evolución en líneas generales, que es que las cosas que más o menos funcionan no son perfectas, pero van echando adelante y se van adaptando al medio. Y la democracia es un estupendo, digamos, un estupendo reflejo de esas reglas que están en la naturaleza, que sin ser perfecta se va adaptando, sin ser perfecta es mejor solución que otras que conviven en la realidad, en el entorno. Así que vale la pena revisarla, dado que nos ha acompañado, no hace demasiado tiempo, pero que nos ha acompañado y que surge en medio de otros sistemas, que son, evidentemente, menos buenos respecto de, digamos, de la sociedad, de lo que necesita la sociedad, de lo que persigue la sociedad. Y hablando de esto, dos cosas más. La primera es que la sociedad es eso, es una forma de gobierno, y más que una forma de gobierno, es una forma de tomar decisiones gubernamentales, es una forma de tomar decisiones gubernamentales que supone un procedimiento que se rige por la regla de la mayoría, y que sin embargo, porque es la segunda parte, porque si solamente entendemos la democracia como la regla de la mayoría, digamos, estamos dejando por fuera algo importantísimo, y podría ocurrir lo que se llama las dictaduras de la mayoría, que es que no solamente la democracia es la forma o la regla de toma de decisiones por la regla de la mayoría, las decisiones de gobierno por la regla de la mayoría, sino además, sin que ello implique la aniquilación o el desconocimiento de la dignidad de las minorías. En el entendido en que las fuerzas políticas que están presentes en el seno de la sociedad, cambian, cambian de, digamos, de correlación. Quien es hoy gobierno, mañana será oposición. Entonces la regla es echar adelante las decisiones del gobierno por la regla de la mayoría, sin aniquilar a las minorías que mañana van a ser gobierno, mientras tú, que eras gobierno, serás oposición. Y entonces esa misma garantía de no aniquilación y de respeto a tu situación va a permanecer. Y eso, digamos, esto me lleva, o nos va a llegar seguramente en esta discusión, a las ideas sobre lo que son los presupuestos de la democracia. ¿Ok? La democracia solo tiene sentido en la medida en que esos componentes que forman parte de esa decisión sean libres. Este, una sociedad esclavo no puede ser una sociedad democrática porque no tiene libertad de la que disponer para tomar decisiones. ¿Ok? Solo pueden tomar validamente decisiones quienes son libres para decidir. Este, y al mismo tiempo, la democracia, que es una regla, que es este sistema de regla de la toma de decisiones por mayoría, no puede, no solo, no puede no desconocer las libertades de la minoría. Con lo cual, la libertad, que es un presupuesto, es también un límite al tipo de decisiones que se tomen la democracia. Y esto me lleva a mí, siempre, digamos, preocupado por esto, a esa idea de soberanía. Que es una idea vieja, que es una idea del antiguo régimen, que es una idea, digamos, que sigue comunicándose en todo el lenguaje referido al derecho constitucional y a lo que es el Estado. Y es una idea que merece ser revisada. Porque la libertad le pone también un cote, un coto a la soberanía. La soberanía no es tan soberana como para disponer de la libertad, o para decirlo en un lenguaje más universalmente comprensible. No es, la soberanía no es tan soberana como para afectar a los derechos fundamentales. Entonces, los derechos fundamentales, y especialmente la libertad, es un presupuesto y un límite para la democracia y para el Estado. Y cuando digo un límite para la democracia, aunque sobre esto seguramente ahorita va a hablar Luis, es una vieja idea, fíjense que es una vieja idea sobre la democracia, ¿ok? Que es una idea griega, una idea de la democracia griega, y en general un entendimiento de lo que es la cosmovisión más que griega ateniense, son los fundadores y los creadores de la democracia. Y es el tema de la justa dimensión, de la moderación. Las cosas tienen, digamos, las cosas, los objetos ideados por el hombre, tienen, digamos, unas proporciones armónicas, que si se rompen, dejan de funcionar. Y, de nuevo, en una conversación que teníamos Luis y yo, a mí se me ocurría, como ejemplo, y a Luis le gustó mucho, el ejemplo de, imagínense ustedes, que conseguimos hacer un rayo que agiganta las cosas, y con ese rayo que agiganta las cosas, apuntamos, digamos, a un ser que es prodigio de la ingeniería biológica, que es la hormiga. Agarramos una hormiga, que es un portento del diseño de la naturaleza, y le disparamos ese rayo, y la convertimos de un ser de unos pocos milímetros a un ser de unas cuantas toneladas. La convertimos en un animal del tamaño de un elefante. Bueno, en ese mismo instante, cuando la hormiga intenta incorporarse, se le rompen todas las patas. Porque el diseño de esas patas no está hecho para soportar una masa de varias toneladas. Está hecho para soportar, en proporción, una masa, digamos, de algunos miligramos. Entonces, al agrandarlo todo, y también agrandar las patas, se rompe esa proporción, y al romperse la proporción, aquello que es un diseño, un portento del diseño de la evolución, resultado de la evolución, pues simplemente se quiebra y deja de funcionar, y aquel ser, aquella hormiga, pues simplemente se muere, se le rompen las patas, colapsan sus órganos. Lo mismo podría decirse de una ballena, que también es un portento de la evolución. Una ballena azul, es un animal hermoso, majestuoso, que anda por los océanos. Bueno, y en el momento en que usted saca la ballena y la pone, que es un mamífero, y la pone en un trailer para moverla de un lado a otro, el animal en unos pocos minutos se muere, porque todos sus órganos se aplastan por el enorme peso que está diseñado para flotar en el agua, como, digamos, en un medio ingrávido, y en cambio al llegar a la superficie, simplemente se aplasta y colapsa. Entonces, es una reflexión en torno a que las cosas, las instituciones, hay que entenderlas en su justa dimensión, en sus justas proporciones, porque si esas proporciones se rompen, dejan de funcionar. ¿Ok? Y esa era una idea, la idea de moderación, que era una idea muy propia del pueblo ateniense, que es que en todo había que ser moderado y había que guardar las proporciones. Y esta idea la debemos conservar al hablar de la democracia, que es una idea de proporciones. ¿Proporciones entre qué? Proporciones entre qué es el Estado, para qué es el Estado, qué es el hombre libre, qué son las libertades, qué son los derechos fundamentales. No es el Estado para todo, no es la democracia para todo, y no es a costa de las libertades, sino es con las libertades. Bueno, hasta aquí lo dejo para no hablar yo solamente y dejar a Luis que diga algo. Antes, antes. Bueno, fíjate, Luis, Luis. No, no, me parece muy interesante lo que has dicho y yo quisiera como poner un orden, unas referencias para que entonces animáramos un poco más la discusión a propósito de lo que he dicho. También le debemos a Tocqueville una predicción. Tocqueville sostenía que el futuro de la sociedad iba a tener tres características, que se iba a reducir a tres características. La primera, una sociedad donde la libertad fuera el único valor. Otra, donde hubiera un balance entre la libertad y la igualdad. Y otra donde la igualdad fuera el único valor. Entonces, esas tres dimensiones de las sociedades, y además desarrolladas en democracia, van a explicarnos una serie de posibilidades. Entonces, lo que dijo Jorge, ubica la respuesta apropiadamente en el medio, ese balance entre igualdad y libertad. Pero Tocqueville, al describir la igualdad, precisamente señalaba que las sociedades van hacia la igualdad, hacia la desaparición de aquellas diferencias, de qué, etc. Pero la igualdad no puede concebirse entre los hombres de manera perfecta, porque sabemos que todos nos diferenciamos en nuestros talentos y hoy. Esto, quisiera regresar además para precisar lo de la democracia, porque es muy importante. El concepto de democracia tiene que restringirse a una esencia. Esa esencia está vinculada, voy a permitirme un poco leer la idea, es una forma libremente elegida de organización política, que persigue mantener la sociedad dentro de un cierto orden. Esa es más la definición de la democracia. Es de lo que nosotros pretendemos con la democracia. Consiste, esto por cierto, perdón, no lo cité, pero lo debo a Miguel Ángelo Goberto. Consiste esencialmente en un conjunto de procedimientos que permiten la participación directa o indirecta de los ciudadanos en el proceso de decisiones políticas. Entonces, aquí hay una primera pista dentro de lo que dijo Jorge. ¿Cuál es la participación de la sociedad dentro del gobierno en las decisiones políticas? Ese es un tema sumamente importante. ¿Cómo los ciudadanos participan? ¿Cómo ellos? Porque Jorge tiene un planteamiento que a mí me parece que tiene mucho sentido respecto a esa idea del contrato social. Y yo tengo razones utilizando a otro pensador que pensó posteriormente para pensar que la idea del contrato social no es exactamente apropiada si lo entendemos como una especie de chugo, de ley inexorable que nos obliga y en la que nosotros no podemos hacer o por lo que no podemos hacer los cambios que necesita una sociedad para encontrar respuestas apropiadas a los problemas. Entonces, siguiendo con Bovero, Bovero hace una distinción que a mí me parece importantísima para la comprensión del problema que estamos tratando. Él distingue entre democracia en sentido formal, y estamos hablando de las reglas que existen para los procesos de elección, y democracia en el sentido sustancial, que es para mí lo más importante porque se refiere al contenido, propósito y resultado social del ejercicio del poder. Fíjense que Hayek, dentro de esta idea, sostiene que la definición del ideal democrático es en parte por los abusos de los que ha sido sometido, que en su criterio afectan, no afectan tanto al modelo democrático, sino al método elegido para llevarlo a la práctica, que es algo que también subyace en lo que Jorge planteó. Es decir, cuando tú concibes la idea de democracia en sentido sustancial, lo que estás precisando es, muy bien, tenemos un método para elegir al gobierno, lo podemos revisar, es apropiado el sistema de elección donde las mayorías sean las que definen, son las preguntas que tenemos que contestar. Pero, superado esto, pasamos a lo más importante, que es la necesidad de que exista un buen gobierno, de que efectivamente el contenido, los propósitos y el efecto social del gobierno sea apropiado en una junta medida y que, como señaló Jorge, no incida sobre la libertad de los ciudadanos. Ni que pretenda, como mencionó Tocqueville, que la igualdad sea la realidad de la sociedad. Porque, ¿cuál es el problema de la igualdad? Como la pretenden, por ejemplo, los reyes socialistas y como lo pretende precisamente el régimen que tenemos actualmente en Venezuela. Que son súbditos, individuos que aceptan unas condiciones y que no son capaces de iniciar una transformación porque están conformes con ese estado de cosas. Porque se acostumbran, se acostumbran a vivir de esa manera. Y eso es un problema precisamente de la naturaleza, de la condición humana. Como lo ha apuntado, lo ha señalado Anna Arendt en aquel libro extraordinario que la lectura recomiendo que se llama La condición humana. Entonces, a partir de allí, hay que identificar esto con el problema del gobierno. Y siguiendo la línea que aceptó Jorge, tenemos entonces que referirnos a lo que se ha dominado o los estudios que se han hecho en el plazo de la sociedad. Las sociedades colapsan. Las sociedades complejas, como pueden ser las nuestras, van buscando respuestas a sus problemas. Y entonces, una de las respuestas que típicamente tratan de dar es hacer más complejas las instituciones, lograr que estas instituciones puedan responder a los problemas porque tienen el tamaño adecuado. Pero llega un momento en que el propio crecimiento se convierte en un problema y se produce lo que denominan, lo voy a copiar, un punto que se denomina el rendimiento decreciente. Es decir, la propia tamaño del Estado lo hace ineficiente. Su propia complejidad lo lleva hacia un nivel donde su efectividad y las posibilidades de resolver los problemas se han disminuido. Imagínense lo que puede esto significar cuando se trata de un crecimiento artificial como ocurre en un gobierno populista o aquello en donde el Estado sustituye a toda la sociedad. Porque eso no es un crecimiento que se hace de acuerdo a la realidad o a la necesidad. Rompe el esquema del que yo estaba antes mencionando. Sino que ese crecimiento se realiza para satisfacer unas necesidades políticas. En un caso, el clientelismo. Y en el otro, la sustituir a la sociedad. Y el Estado se convierte en el todo, el que realiza toda la actividad económica, toda la actividad social, que es el que marca la paz, que los ciudadanos simplemente lo siguen. Entonces, en esos casos, el crecimiento del Estado que no obedece a un análisis apropiado de las necesidades que el Estado debe resolver, termina por hacer, para colocar a las sociedades en colapso. Si lo primero que describí hace posible el colapso, imagínense lo que las sociedades puede ocurrir cuando, como yo vivo, ocurren estos crecimientos emesurados de un Estado que no es capaz de resolver los problemas, que la ineficiencia y la corrupción como fenómeno propio de la política se ve, ¿cómo se llama? hacen imposible que las necesidades sociales sean atendidas apropiadamente. Ni siquiera el gran ofrecimiento del Estado como la solución a nuestros problemas en sociedad se cumple, por el contrario, se niega totalmente. Con lo cual, nuevamente, lo que Jorge señala del Estado del tamaño necesario con la moderación apropiada es una discusión fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos como Estado? ¿Cuál es el papel que el Estado tiene que cumplir dentro de la sociedad? ¿Cuál es el Estado? Como Jorge y yo hemos conversado alguna vez y lo hemos conversado tú también, Roberto, no puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser solamente un medio dentro de la sociedad. La pauta la tenemos que dictar los ciudadanos. La pauta tiene que ser lo que los ciudadanos impulsemos. Los ciudadanos tenemos que participar de la manera más decidida en las cuestiones políticas. Y fíjate que... Ajá. Solamente quiero terminar con lo siguiente. La... La... Una de las cosas que... O sea, una de las cosas que para mí es muy importante que tengamos nosotros en cuenta es que cuando discutimos acerca de la democracia, nosotros nos olvidamos de qué es lo que es la democracia como presupuesto. Además, cuando hacemos comparaciones con las realidades que han ocurrido en otros países, tenemos que tomar en cuenta que las realidades de esos países pertenecen a una determinada cultura, que cada... que cada país va a ver la democracia o cómo ésta se realiza de manera totalmente distinta. porque lo cierto es que las construcciones que se producen dentro de una sociedad, esas representaciones de la realidad crean dentro de los ciudadanos el convencimiento de que para que tenga significado lo que están haciendo, debe tener una determinada característica. ¿Cómo se ve a los ciudadanos eso, esa representación va a ser determinante en las características que tiene la democracia? Si los ciudadanos se ven a sí mismos como alguien que es partícipe dentro de las decisiones políticas y trata de impulsar de participar, la sociedad va a funcionar de una manera y la democracia va a tener otra característica. Eso es fundamental. Y luego tenemos que tomar en cuenta porque todas las experiencias y todas las realidades son distintas y tenemos que hacernos preguntas. ¿Por qué hay sociedades y además verlas en este momento? ¿Por qué hay sociedades y sobre todo con esto de la pandemia que han tenido resultados positivos en el control de la pandemia y son sociedades donde por ejemplo la salud y educación son gratuitas y son salud y educación de calidad? Entonces, ¿por qué esa respuesta puede existir? ¿Será que ver con los tamaños de la población y la posibilidad de desarrollo? ¿Tendrá que ver por ejemplo con la política o perdón con las ideologías que se manejan en ese país? ¿Por la manera en que administran o hacen un balance entre el libre mercado y los derechos de los ciudadanos y la posibilidad de que los ciudadanos puedan incorporarse en el libre mercado? Esas son las preguntas que tienen que ser respondidas para entender qué es lo que debe ser cambiado y hacia dónde tenemos que ir. Mira, sin duda alguna estos son temas densos, muy densos y yo he estado tomando algunas notas, ¿no? Y yo creo que hay que evaluar ciertas cosas, por ejemplo, date cuenta de los conceptos de las mayorías y las minorías, o sea, cómo la idea de la democracia mucha gente lo ha asumido y más aquellos regímenes en los cuales dice la mayoría es la que manda y las minorías tienen que someterse a ello. Cuando entonces vemos, por ejemplo, en el caso cuando Bovero habla de las tomas de decisiones, debe ser el consenso, o sea, el día a día es el consenso y que la norma y la regla de la mayoría es solamente una norma técnica de la decisión, pero ya después que agotas el consenso. Otro de los temas y a pesar de las varias notas que tomé, quiero que lo vayamos desarrollando esa permanente tensión, a veces genuina y a veces no, entre libertad e igualdad porque todos hemos sido ahorita testigos de cómo supuestamente en procura de una igualdad se está atropellando hasta las mínimas libertades. Entonces, esa libertad que te dicen bueno, una cosa es libertad y no podemos caer en el libertinaje porque es decir que no haya responsabilidad igualito pudiéramos pensar de una igualdad frente a un igualitaritaje porque la igualdad por sí misma va a cargar muchas responsabilidades y muchos daños que eso es lo que estamos viendo ahora. Sí, yo, fíjate, digamos, yo insisto en la idea que estábamos que estábamos manejando que es la idea de las proporciones. Fíjense que se insiste en que la democracia está en crisis, que la democracia ha fallado, que la democracia no sirve y entonces la democracia lo dice Bober se la llena de adjetivos y cada adjetivo hace de la democracia como una pasta que la va estirando por una cosa y para la otra y la verdad es que hay que regresar a lo básico, la democracia no es unas gotas mágicas, estoy construyendo un edificio, se está inclinando, échale dos gotas de democracia y el edificio se endereza o mi abuelita está muy enferma, dale dos gotas de democracia y se para como un trueno o mira, esta bicicleta rechina, no te preocupes, dos gotas de democracia y se pone a robar facilito, no vale, la democracia no es un elemento mágico, ok, entonces, esa creencia, esa venta de que la democracia hace que todo funcione, hace que todo se justifique, mira, con democracia tú puedes cambiar al mundo, arreglar a la gente, hacer a los feos bonitos, a los bonitos más bonitos todavía, a los pobres ricos, no es así, la democracia no es para eso, ok, la democracia es una herramienta para hacer funcionar al Estado por las reglas de la mayoría suponiendo el respeto y la tolerancia a las minorías, porque además la democracia funciona con hombres libres y al decir hombres libres es hombres que son diferentes, que piensan distinto, o sea, para que la democracia funcione tiene que haber una diferencia, es decir, no debemos ser todos iguales, debemos ser todos diferentes pero iguales ante la ley, porque en el disenso la democracia crece y se enriquece y solo puede haber disenso si somos todos diferentes pero iguales ante la ley y si solo somos todos considerados a pesar de ser minoría, entonces, digamos, para eso es para lo que sirve la democracia, la democracia sirve para que se tomen algunas decisiones que son las decisiones políticas y eso nos lleva a la siguiente reflexión que es que ¿qué es lo que es de la política? ¿qué es lo que es el ámbito del Estado? Y hay que entender si uno no tiene un pensamiento totalitario que una cosa es la sociedad y otra cosa es el Estado, que el Estado es una herramienta de la sociedad pero que no la que no la engloba, que no la arropa, que no se la apropia, ¿ok? Entonces, la sociedad tiene un ámbito que es el ámbito de las libertades, el mercado, donde se desarrollan mayoritariamente los derechos de libertad y el Estado es una herramienta creada por las personas, por los hombres, bueno, en realidad fue creada por hombres, no por un contrato, digamos, el Estado al principio en la historia es impuesto, digamos, a los trancasos, pero bueno, digamos, pero más allá de esa realidad histórica, hoy el Estado persiste bajo la ficción de que esta es una herramienta al servicio de la generalidad, no de la mayoría, sino de la generalidad de las personas. El Estado existe para servir a las personas, es una herramienta para servir a las personas, pero para servirlas, como te dije, no para que la cadena de la bicicleta no haga ruido, ni para que los edificios estén derechos y no torcidos, sino para aquellas cosas para las cuales la herramienta del Estado está allí y esas cosas son, o perdón, más que son, esas cosas no son aniquilar las libertades, porque las libertades son un presupuesto de la democracia, son un presupuesto del Estado contemporáneo y además son un límite a la actuación de todo lo que es público. El ámbito de la sociedad es el ámbito de las libertades y el ámbito del Estado es otro ámbito, es otro, es el ámbito de las funciones que le asigna la sociedad que no tiene que ver con la afectación de las libertades. ¿Ok? Y eso es muy importante y eso, por supuesto, nos lleva a la idea de para qué es el Estado porque para lo que es el Estado nos da la solución de para qué sirve la democracia. La democracia sirve para tomar esas decisiones de Estado por la regla de la mayoría sin aniquilar los derechos de las minorías, respetando el estatus existencial y vivencial de la minoría, entendiendo que las minorías después serán gobierno, entendiendo que la alternancia es parte de la idea de la democracia. Hoy eres una mayoría circunstancial y mañana será otra. Entonces, digamos, los vicios, los vicios, yo insisto, que los vicios de la democracia, los vicios que se intentan señalarse a la democracia y respecto a los que se piensan tanto, vamos a corregir estos problemas de la democracia. En realidad, esos vicios no son vicios de la democracia, son vicios del uso que se ha querido dar a la democracia. Se ha querido utilizar la democracia para cosas para las que no es. Y si tú utilizas un destornillador de paleta para un tornillo de cruz, pues no te va a servir bien. Al revés, todavía peor. Si utilizas un destornillador de estrella para tratar de atornillar un tornillo recto, pues no vas a poder atornillarlo. Es que este destornillador no sirve. Claro que sirve, no sirve para eso. No hay que botarlo, no, vamos a buscar una lima y limar el destornillador y así. Claro, lo puedes hacer, pero en definitiva va a ser un desastre, una herramienta chuputa que no sirve. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque para eso hay otro tipo de destornilladores. Entonces, cuando uno intenta, y ahora sí esto es mi impresión, cuando uno intenta poner al Estado a hacer las cosas que debe hacer la sociedad, uno necesariamente va a llegar a esto que escribe Joseph Tainer en ese artículo sobre el colapso de la sociedad es compleja, que es que tú vas generando niveles de complejidad. Tú tienes a la sociedad con sus necesidades, entonces nuevas necesidades, mayores complejidades, nuevas, digamos, y se hace una línea ascendente donde aquí están las necesidades y aquí está la complejidad, pero llega a un punto, las necesidades siguen creciendo y la complejidad tiene que ser todavía mayor, ¿ok? No hay el mismo, la misma relación, el mismo rendimiento, entonces la curva empieza a ser así, entonces los rendimientos empiezan a ser decrecientes, empiezan a ser decrecientes, llegan a una meseta y después colapsan, es decir, ya no solamente decrece la eficiencia, sino se anula, ahora son ineficientes y ahí se produce el colapso. ¿Cuál es la solución en esos momentos, en el momento de colapso? Pues, acabar con la complejidad o disminuir la complejidad y abrazar organizaciones más sencillas, porque siendo más sencillas se hacen nuevamente más eficientes y en este artículo dice cosas extraordinarias como referenciándose a la historia del imperio romano y señala cómo en su momento de esplendor Roma enfrenta enormes, enormes crisis y sale airosa de ella y que finalmente cuando enfrenta las últimas invasiones barbáricas, Roma colapsa, pero colapsa con mucho digamos ante unos eventos de infinitamente menos gravedad que eventos anteriores a los que había sobrevivido. Lo que pasa es que la sociedad romana y el Estado romano se habían vuelto tan enormemente complejos que no le permitía enfrentar esas soluciones de calamidad aunque fueran mucho menos complejas que las decisiones de calamidad de las que había salido airosa con anterioridad. Entonces, toda esta reflexión sobre este artículo extraordinario es básicamente para pensar en que si nosotros le seguimos agregando complejidad, funciones al Estado y magia a la democracia, a lo que vamos es a un colapso. Bueno, vivimos en Venezuela, que es lo que está pasando. Y no, bueno, esto es todo culpa de un grupo de populistas que se apoderó del poder. Sí y no. Sí y no, porque ese grupo de personas que llegó al poder no llegaron en una nave extraterrestre y aterrizaron, fueron creados en un laboratorio a pesar de lo que puedan decir como el monstruo mito. O sea, no, esas personas son venezolanos, estaban aquí, aprovecharon un Estado que existía. Los constituyentes que votaron la Constitución del 99, muchos de ellos son personas muy reconocidas, muy respetadas. O sea, personas como el profesor Convella, por ejemplo, que fueron parte de la COOPRI, o sea, que hicieron carrera en la democracia, que hicieron carrera académica durante nuestro periodo democrático. Al final del día, al final del día, esto no es sino, me parece a mí, con apoyo a este artículo, esto no es sino haberle agregado complejidad y complejidad y mayor cantidad de funciones en una visión que creo yo es muy, muy de arriba hacia abajo. Es decir, mira, hay que empujar a la sociedad y hay que empujar a la gente a que goce de sus libertades. Hay que igualar materialmente a las personas, ¿ok? Y entonces, el Estado tiene que hacer un enorme esfuerzo empujando y ese empuje es a través de los derechos sociales. Entonces, hay que crear hospitales, barrios adentro, crear, no sé qué, darle dólares a la gente, darle el petróleo gratis, extraer petróleo, darle servicios públicos gratuitos, darles educación y entonces el Estado se llena de cosas y se vuelve tremendamente complejo y ese Estado que se fue volviendo cada vez más complejo y que vivía, bueno, esa complejidad hay que pagarla y ¿de dónde la pagaba? La pagaba el petróleo, caen los precios del petróleo, capuf, se acabó, se acabó, la complejidad se vuelve, además el Estado se vuelve un fin en sí mismo considerado y los ciudadanos simplemente una barajita y entonces aquello nos lleva a esto, colapsa, esto no es culpa de la gente, esto es culpa del diseño, de creer que el Estado lo debe poder todo cargado de buenas intenciones porque todo el que piensa que, o sea, todo el que piensa que es que no hay que dejar a nadie atrás, hay que hacer, hay que garantizar la libertad de todos, eso es un hermoso pensamiento, es un pensamiento positivo, el problema es que no es realizable, el problema es que ese pensamiento es un pensamiento que no se nutre de la experiencia histórica y que no ha revisado un poquito la literatura económica, entonces tú agarras y te lees a Hayek y lees sobre la fatal arrogancia y después, no sé, lees este libro sobre la, sobre la burocracia de, ayuda, Mises, de Bob Mises y te das cuenta que el Estado, Breve, Breve, de Max Weber, también de Breve y de Mises, lo voy a decir de Breve. Bueno, y te das cuenta que al final del día, que al final del día, el Estado es una organización de personas, que las personas tienen sus limitaciones, que no pueden preverlo todo, que cuando las cosas se vuelven muy complejas, empiezan a tomar decisiones con base en la información que tienen y no con base a toda la información y esa es una forma equivocada de tomar decisiones porque normalmente lleva al error, lleva al fracaso y eso es dando por sentado que los burócratas son buenas personas, pero si en la sociedad hay 50% de personas buenas y 50% de personas malandrines, pues la probabilidad de que tendremos un Estado con malandrines es del 50%, entonces además le estamos dando ese enorme poder a unas personas que en alguna ocasión van a ser las menos buenas, que van a tomar decisiones con base a su propio entendimiento y sus propias pasiones y su propia educación con esa información limitada y aquello en una estructura enormemente compleja como es la estructura del Estado venezolano como es la estructura del Estado venezolano simplemente va a llegar al decrecimiento y después a un colapso terrible, que es lo que nos pasó, pero de nuevo todo este largo cuento es para decir eso no es culpa de quienes nos están gobernando ahorita puntualmente, eso es culpa de un sistema que irremediablemente llevaba a eso porque eso le pasó a Roma, le pasó a los mayas y ha pasado muchas civilizaciones a lo largo de la historia, eso ocurre así si tú le sumas complejidad a la estructura del Estado, le vas poniendo este, digamos, bloques uno arriba de otro y al final las bases se derrumban y de que el edificio se cae, entonces, digamos, yo creo que hay que volver a lo básico, yo creo que hay que contener al Estado, limitar, limitar a lo que debe ser la democracia y no convertirla en una poción mágica que se le eche encima cualquier cosa, este, y así veremos funcionar a la democracia, veremos prosperar a la sociedad, este, y, digamos, saldremos de este atolladero en el que nos encontramos que no somos los únicos que hemos pasado por estos enormes problemas, los alemanes salieron, salieron de un atolladero tan malo como este, toda América Latina ha estado llena de dictaduras y de cosas horribles y sin embargo algunos de los países de América Latina se han recuperado, este, bueno, la Corea, la Corea buena, la comparación de la Corea buena con la Corea mala, las dos Chinas, o sea, China y Hong Kong, o sea, uno hace esas comparaciones, tú ves lo que pasó, tú ves a China, China es un estupendo ejemplo, tú ves a China, que China cansada de su fatal desempeño económico y de la enorme pobreza que tenía, simplemente se abre, no a la libertad política, pero a la libertad económica, le da espacio al mercado y China es una potencia económica y la gente goza de libertades económicas, entonces, bueno, de lo que se trata es de, digamos, de tratar, y esto por qué, bueno, cuál es la elección que nos da el gobierno, el gobierno chino y el comunismo chino, es que el nivel de la complejidad de las cuestiones económicas es tan grande que es mejor dejarla en manos de la sociedad, cuando el gobierno chino hace menos complejo el gobierno por no encargarlo de las cuestiones económicas, aquello se desenreda, y esa es una constante histórica, bueno, de repente es una casualidad, hay que estudiarlo, pero en definitiva, es esa idea de la proporción áurea, ¿no? De la proporción dorada, las cosas tienen una proporción que se debe respetar porque cuando se rompe esa proporción, lo que viene es el colapso. Luis. Bueno, estoy disfrutando mucho de todo lo que has elaborado a partir de las cosas que hemos compartido, entonces yo después prometo colocar en la disposición de Roberto toda una cantidad de las cosas que hemos compartido para que Roberto nos pueda distinguir, además que son además muy interesantes, sobre todo hay también el libro sobre el colapso de la sociedad que hace un análisis muy complejo sobre las cosas y que vale la pena que sea leído para entender en dónde estamos. Yo quisiera en este punto hacer algo porque quiero hacer una observación, ¿no? Porque, ya, nosotros las realidades las podemos ver de dos maneras, o bien los hechos de realidad o bien los empeños que nacen en nosotros de esa manera en que vemos la realidad. Entonces, que puede ser también una reacción contra la realidad, ¿no? En otro sentido. Entonces, en este caso realmente nos encontramos cuando vemos cuando utilizamos toda la realidad en un pensamiento que en principio puede ser verdadero y en el segundo caso son ideas que pueden estar viciadas por cierta parcialidad. Y esto es algo que tiene que ver con lo último que estabas diciendo y que es muy importante. Para nosotros entender, y eso lo dije hace un momento, las realidades con las que vamos a elaborar lo que nosotros creemos deben ser las soluciones, tenemos que hacer un estudio detallado de las razones y de las circunstancias que cada sociedad explica en lo que cada sociedad ha alcanzado. Su cultura, la manera en que ellos manejan su democracia, qué es lo que no tienen. Por ejemplo, en las sociedades orientales, como en el caso de Corea del Sur, no obstante el gran desarrollo económico y la realidad de la democracia, hay matices dentro de esa forma en que la democracia se ejerce, pero la sociedad o las sociedades orientales aceptan eso como una realidad, lo admiten, como uno no puede imaginar hacer esto en las sociedades orientales y conocemos las reacciones que esto puede producir. Entonces, eso es sumamente importante porque si nos metemos en una casuística de los hechos y no tomamos en cuenta todo el conjunto de realidades y todo el universo de posibilidades que el hombre tiene, y que puede producir el hombre, vamos a cometer el error, vamos a incurrir en un error importante respecto a lo que estamos elaborando. Entonces, fíjate que a mí en los fundamentos de la libertad ayer hace una reflexión y dice el racionalista que desea subordinar toda la razón humana se enfrenta por lo tanto con un dilema. el uso de la razón apunta al control y a la predicción. Sin embargo, los procesos del progreso de la razón descansan en la libertad y en la imposibilidad de predecir las acciones humanas. Esa es la clave. Si nosotros sacamos unas leyes inexorables de la experiencia y nos colocamos en el primer ejemplo, estamos empeñados en ver una realidad de una manera determinada. Pero si no obtenemos una ley, si no entendemos el fenómeno como algo que debemos comprender en su totalidad, entonces sí vamos a poder hacer un análisis que pueda ofrecer respuestas o que nos dé ideas acerca de lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la medida del Estado? ¿Cuál es el papel del Estado? Esos son algo que las experiencias de otros países nos pueden servir como referencia. Pero no como nuestra referencia para realizarla, sino como las ideas que vamos a tomar en cuenta para ver cómo solucionamos el problema del Estado y cuáles son las dimensiones y características que le tenemos que dar al Estado. Y esto es sumamente importante porque precisamente si somos, si no tenemos el cuidado de analizar con todos los datos disponibles, nuestras realidades se nos pueden necesitar sumamente en efectivas. Alguien podría pensar, ah, pero el modelo perfecto es China, porque China tiene una libertad económica extraordinaria, la gente se enriquece con mucha facilidad. Pero ¿qué subyace detrás del modelo chino? La incertidumbre de lo presente del Estado y las contradicciones como que los grandes empresarios chinos son además al mismo tiempo miembros del Partido Comunista. Entonces, si yo no veo todos los datos, creo que simplemente que si yo estoy entropiada, me puedo enamorar de eso que se ve como una realidad que sería la ideal para que nuestra sociedad funcione. Y estaríamos además en esa tendencia de que en ciertas condiciones la condición de súbdito les viene bien porque sienten que están protegidos por un Estado que les da una cajita de alimento, que les da ciertas ayudas, etcétera, pero que detrás de eso se dan cuenta que es un Estado que como tú bien señalabas, se ha convertido en tal, es de tal complejidad por la cantidad de enormes que quieren que asumen, por la ineficiencia con que las realiza porque no tiene la estructura adecuada para responder esas necesidades que pretende asumir. No es capaz, a pesar de que le pida la cajita, de mantener la luz eléctrica funcionando apropiadamente, de que el servicio del agua lleve adecuadamente, de que la gasolina sea disponible para nosotros en un país que además es petrolero, de que han fracasado otro industrio petrolero y entonces lo que presenciamos es lo que típicamente hacen los seres humanos la excusa. No, son las sanciones, son tal cosa y no ven de esto porque no quieren ver porque están demasiado vinculados al poder y no van a dejarlo. Lo único que les interesa es que la gente crea un cuento y ellos mantenerse. A esa perversión podemos llegar. Entonces, de esa perversión, como dice en el libro que tú y yo leímos sobre el colapso de la sociedad, a veces un colapso que puede ser no algo no negativo, no puede ser precisamente algo que nos ayude a encontrar los caminos que necesitamos para salir adelante, para reconstruir la sociedad y para preguntarnos entonces qué sociedad. Pero esa sociedad tiene que ser una representación de lo que nosotros somos y no puede ser una representación de lo que son en otra parte. Aquellos son ejemplos. Así como en el cuento de Tockeville que descubre en la sociedad americana una serie de circunstancias que les sorprenden como por ejemplo las condiciones que vivían los negros en las ciudades del norte y como había blancos que tenían dos familias, una familia en el norte y una familia de negros con hijos negros en el sur porque veían eso como una propiedad y como la manera de lograr que la propiedad esté bien para que las propiedades se desarrollaran bien y para que la producción fuera apropiada. Entonces él se encontró inclusive con el hecho de que había individuos había hombres blancos del norte que se preocupaban que a su muerte sus hijos fueran metidos sus hijos negros fueran metidos conmigo. Entonces eso que él observó son las las cosas que le influyen en la manera que él dio y en las preocupaciones que él dio respecto a la demanda. Entonces pero hay después de todo esto algo que quiero que quiero volver que es el pensamiento de Gertz que antes mencioné que él dice que pues siguiendo a Macbeth que el hombre es un animal suspendido en redes de significación que él mismo ha tejido a propósito de lo que tú estás diciendo de mira lo que nosotros tenemos no son individuos que llegaron en una nave que venía del planeta Marte y bajaron aquí y se apropiaron del gobierno venezolano eso lo tenemos nosotros antes he tejido considero que la cultura es una de esas redes y que su análisis es por tanto no una ciencia experimental en busca de una ley sino una interpretación en busca de un sentido y eso es lo que nosotros tenemos que animar dentro de la sociedad la comprensión de que todo eso no son leyes inexorables sino encontrar el sentido a las proporciones que debe tener el Estado a la manera en que la libertad debe ser realizada a la manera en que efectivamente pueden protegerse los derechos sociales no se trata de imponer obligaciones se trata de que la sociedad encuentre las respuestas junto con el Estado que son necesarias para que esas cosas marquen armoniosamente y nosotros podamos lograr nuestro progreso porque la libertad como siempre lo hemos comentado tú y yo lo he comentado con Roberto no es solamente el que no te perturbe en que no tengas limitaciones sino también la libertad es la capacidad de poder hacer de poder realizar de poder ejecutar el proyecto de vida donde las dos cosas vienen aparejadas no solamente que no haya interferencia en el desarrollo de tu sociedad sino que además tú puedas efectivamente lograr esa libertad y sobre esto un autor que también compartimos que es Don Dun tiene una advertencia que es importantísima lo que me lleva al tema con el que quiero concluir estas palabras él dice allí donde la educación ha fracasado la democracia no puede esperar tener éxito en su lugar y eso tiene que ver con lo que estábamos nosotros también hablando y lo que tú también mencionaste la democracia no es el sustituto de nada la democracia en su esencia son un mecanismo las soluciones las tiene la sociedad no es la democracia es la sociedad la que debe impulsar una educación de mucha calidad una educación que tiene que estar protegida por el Estado y el Estado tiene que fijarse como norte que nosotros los ciudadanos podamos estar lo mejor preparados para por ejemplo disfrutar los beneficios que el mercado que el libre mercado puede crear que una sociedad abierta puede crear porque lo que tenemos nosotros es no incurrir en lo que se denomina todo lo funcionalismo que es cuando pensamos que la sola existencia de una institución es suficiente para que las soluciones se puedan crear y eso no es cierto es necesario impulsar otras cosas y precisamente una de las claves esenciales es la educación una educación de calidad que desarrolle unos individuos con pensamiento crítico con comprensión de sus derechos de sus libertades de que estén dispuestos a no participar en las decisiones políticas o impulsarlas porque la irracionalidad del voto de la mayoría comienza por la ausencia de educación la ausencia del compromiso de las personas con los problemas y la escogencia de la resolución de los problemas más inmediatos es que está diciendo lo que me interese me conviene pero es un demagogo como tenía Platón que pudiera ocurrir ese demagogo te convence te convence porque oyes lo que quieres decir lo que tú quieres oír y sobre esa base tomas una decisión entonces esa falla es fundamentalmente algo que tiene un líder y la ausencia de la educación apropiada cierto es que los individuos como lo he dicho ya o varias veces nos diferenciamos de nuestros talentos divertidos pero siempre hay la posibilidad de formar a los individuos lo suficiente para que sean buenos ciudadanos y que tengan a su lado un estado que los acompañe en esa marcha la marcha de la vida no que la entorpezca no que pretenda sustituirse en nuestra voluntad sino que nos permita desarrollarnos libremente esa es la meta que nosotros queremos conseguir y quiero concluir esto leyendo unas palabras de William James que está en un libro que me llama me llamó mucho la traducción la primera vez que lo leí en mi biblioteca lo he conseguido en estos tiempos por internet porque alejado de biblioteca nos queda otra alternativa William James en un libro que se llama Los griegos y los racionales es un autor que me pidió Dobs Los recógnitos escondrijos del sentimiento y los extractos más oscuros y ciegos del carácter son los únicos lugares del mundo donde podemos sorprender auténtica realidad de información William James esa es la verdad en las circunstancias cuando se magnifica los papeles de Estado cuando se sobrevenciona las características que debe tener empiezan a aparecer los lugares más oscuros del alma y la ineficiencia y la corrupción toman el frente de la actividad de esta tal y es lo que nosotros vamos a ver y luego los ciudadanos por las circunstancias y por las necesidades se ven compendidos a aceptar la lágrima que el Estado les da y en ese momento son simplemente súbditos de esa realidad no hombres como en verdad porque el hombre libre es aquel que no tiene dependencia sino de sí mismo y de su persona Mira Luis Luis y Jorge yo creo que menos mal que yo no estudié comunicación social para montar un programa etcétera porque yo hubiese salido con las tablas en la cabeza y quien ve esto me va a raspar ¿no? porque los temas uno se queda aquí pegado y cuando yo estoy tratando de hacer seguimiento de cuánto tiempo tenemos hablando yo quería hacer algo corto y mira que me quedo yo soy el primero que se queda aquí extasiado agarrando los temas y tomando nota ¿no? entonces yo creo que deberíamos de alguna manera porque si es por mí y yo sé que muchas personas de las que lo van a ver se van a quedar digamos emocionados y van a salir muchísimas otras interrogantes entonces me gustaría ya que pudiéramos decir cuáles son esas ideas de mayor tensión en un momento como lo estamos ahorita yo iba a decir viviendo no pero esto es padeciendo y que podemos nosotros como parte de la sociedad civil aportar aportar y que nos quede como digamos no como una conclusión cerrada sino más bien que nos quede esa duda de que terminamos de ver esto y que podemos apuntar que podemos estudiar que podemos aportar en ese sentido empiece absolutamente verdadero cuando los seres humanos comenzamos a actuar de esa manera tenemos siempre la posibilidad de mejorar porque a través de la duda es que podemos preguntarnos si lo que nos están ofreciendo es lo apropiado si es realizado y tenemos entonces curiosidad por investigar por preguntarles lo que más saben para que nos digan si les parece que las ofertas y las respuestas son apropiadas algo de esta naturaleza ocurre en Suiza donde fundamentalmente la gente se interesa es por las decisiones que tienen que ver con los cartones en algunos casos puedes preguntar en Suiza ¿quién es el presidente de Suiza? que el tipo no sabe pero tú le preguntas ¿quién es el alcalde? si quieres culano y la secretaria tal y los funcionarios son tal que además que como Roberto me ha explicado y lo he leído hay ya experiencias virtuales en la relación del ciudadano con el gobierno que quedaron los suizos van a tomar una decisión y consultan le preguntan a personas para ellos informarse para ellos tomar la mejor decisión esa es la manera en que una sociedad debe funcionar cuando los problemas públicos llegan a ella y ella es parte de la decisión sobre los problemas públicos entonces la posibilidad de que la sociedad funcione de una manera aumenta sustancialmente si por el contrario y es lo que debemos realizar del problema de la representación porque si es verdad que hay sociedades donde el sistema de representación funciona y los políticos que han reconocido hay casos como el nuestro y en toda América Latina donde los políticos simplemente llegan al poder y no y lo que van a preocuparse son de sus intereses y no de los intereses de los políticos entonces es un problema de construir responsabilidad es un problema de tener conciencia de nosotros como ciudadanos y es un problema de tener conciencia de que nosotros tenemos obligaciones no solamente para que nosotros mismos sino para por respecto a la sociedad que debemos hacer Jorge mira yo en esa línea y además aprovechando esto como reflexión final y es que este nosotros en Venezuela estamos pasando por un mal momento y tal vez esto es una declaración muy 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 edulcorada pero tenemos las herramientas para enfrentar y para salir de este mal momento tenemos el recurso más importante Venezuela es un país lleno de gente que trabaja Venezuela es un país lleno de gente que estudia Venezuela es un país lleno de gente que emprende y eso es el capital más importante porque son porque las sociedades son las dueñas de su propio destino y nosotros tenemos una sociedad compuesta de gente que trabaja que ha trabajado y que sigue trabajando de gente de gente buena en líneas generales este y eso eso es el recurso con el que se construyen los países con el que se construyen las naciones con esa gente y nosotros tenemos de ese recurso de sobra yo la verdad que escucho mucho a mis amigos hablando de de la importancia de los recursos naturales que tenemos que si es verdad los tenemos y hablando de de digamos del enorme problema de los flagelos morales de la sociedad venezolana yo creo que eso es digamos esas dos visiones son erradas porque no porque primero no tenemos una sociedad corrompida y estropeada tenemos una sociedad de gente que se para a pesar de las enormes limitaciones todas las mañanas a trabajar a dar lo mejor de sí hay gente que vive en la punta de un cerro que se cala todas esas escaleras a las 4 de la mañana a pesar de que no tiene agua no tiene luz no tiene transporte público y llega a su trabajo y se mata en su trabajo y después regresa y se cala de vuelta el trayecto espantoso para el día siguiente volver y estar allí Venezuela es un país lleno de gente emprendedora y trabajadora y esa gente saca los países saca los países del abismo no los recursos los recursos son un accidente y un elemento que puede ser utilizado pero es la gente es la gente que hace la sociedad la que saca los países de los problemas y además yo no creo en esa enorme crisis moral de los venezolanos ¿cuál crisis moral? nosotros lo que tenemos es un problema de sobredimensionamiento del Estado del que además nos tenemos que hacer responsables todos y eso me lleva a esa frase de Einstein que es que si tú quieres que las cosas tengan resultados distintos tienes que empezar por hacer las cosas de un modo diferente porque si no si las haces igual tienes los mismos resultados siempre entonces digamos tenemos que desprendernos de ideología y preocuparnos por lo que es verdaderamente importante y que nos preocupa a todos porque a todos nos preocupa y esto no me canso de decirlo a todos nos preocupa el bienestar propio y el bienestar de nuestros de nuestros conciudadanos a nadie le gusta que sus vecinos pasen hambre a nadie le gusta pasar trabajo y que sus vecinos pasen trabajo todos deseamos una mejor sociedad fíjate que no un mejor Estado sino una mejor sociedad una sociedad donde todos tengamos mayor felicidad mayor bienestar yo no estoy diciendo igualdad sino bienestar para todos cada quien a su nivel pero una sociedad que nos permita a todos bienestar tenemos la materia prima que es la gente lo que tenemos que ver es cuál fue el problema porque si teniendo buena gente los recursos nos hemos metido en este atolladero y en este atolladero nos hemos metido sin duda porque hemos llevado adelante un procedimiento bueno no somos magos no podíamos saber y ver una bola de cristal bueno ya tenemos el resultado llegamos acá ¿qué vamos a hacer? bueno debemos cambiar el procedimiento oye vamos a inventarlo no vale no es necesario inventarlo esto además no es una discusión como nosotros tres no es una discusión de abogados es una discusión que tiene que reunirnos abogados con sociólogos con politólogos con economistas con historiadores y ver qué somos nosotros como país y qué han hecho otros pueblos que han enfrentado problemas similares al problema que tenemos para salir de ellos digamos una idea como esta fue la que me llevó a mí digamos a la a la conversación que tuvimos hace días con Antonio Canova sobre la revolución francesa y la revolución americana la verdad es que el propósito de esa conversación no era condenar a nadie era simplemente ver dos ensayos históricos de cómo interpretar la realidad de cómo interpretar unas ideas originales y los frutos que ellos dieron para tratar de entender cómo se han enfrentado cómo las sociedades han enfrentado sus problemas y cómo los han echado adelante ese es el reto del futuro el reto del futuro el reto de nosotros los venezolanos el reto de la democracia es justamente eso es entender poner cada cosa en su lugar y aprovechar tanta gente que quiere trabajar que tiene estas preocupaciones y que honestamente quiere hacer bien nadie quiere venganza nadie quiere matar a nadie nadie quiere eso no está en la cabeza de ninguno de nosotros nosotros lo que queremos es una sociedad donde tú y tus vecinos puedan ser felices y de eso se trata y al final del día las soluciones están allí muchos podemos o muchos pueden contribuir a encontrar esas soluciones lo que hay es que quitarse la arrogancia y quitarse esa idea digamos de ver la realidad desde solamente un punto de vista quitarse las ideologías y estar dispuesto a compartir con personas de distintas ideologías y de distintas disciplinas académicas como científicos para construir digamos uno unas digamos unas coordenadas en las cuales en libertad la sociedad que es el motor la sociedad que es la que salva a la gente la que trabaja porque los estados no trabajan quienes trabajan son las sociedades para que la sociedad pueda hacer su trabajo de sacarnos de este embrollo en el que nos metimos nosotros no unos extraterrestres nosotros nosotros nos metimos y nosotros podemos salir eso es mi reflexión mira yo me quedo con ganas de seguir con esta conversación imagínate que empecemos a hablar entonces de la sociedad civil pero eso sí hace falta entonces con un con un vino enfrente y unas cuantas horas ya destinadas para ello bueno bienvenido así lo haremos ¿qué dice Luis? claro que todas todas las conversaciones sobre esto son importantes no y uno sabe que cuando digo estas iniciativas es este programa por ejemplo va a abrir otras discusiones alternas y paralelas que cobran y va a ocurrir que por ejemplo alguno que oiga el programa tengo algunos candidatos en mente para eso se les puede ocurrir hablar y dar otras opiniones etcétera y es lo que se quiere porque para mí la pluralidad como muy bien los señólogos es esencial de todo esto necesitamos un caudal de ideas de todo tipo y entre ese universo de ideas buscar cuáles son las mejores para mí yo me quedo con unas cuantas notas que tengo aquí fijadas no te preocupes que te vamos a mandar todo el material sobre el tema las cosas que se han mencionado para que las puedas leer y disfrutar mira y además de eso siéntanse libres si los tienes en digamos los esquemas a lo mejor en la computadora lo que sea es más hasta creo que las fotos que puedas tener de las notas pueden ponerse al pie de esta conversación porque uno se nutre también a lo mejor de eso si como no pero tendría que ponerlo porque tiene una cantidad de rayos si ve las notas que tengo no son muy útiles si por eso son cosas muy bien más que bien tú sabes dentro de 10 20 50 años cuánto va a valer tener esas notas que formen parte de esta misma experiencia de esta conversación al pie de esto pero fíjate fírmala Luis a parte de las notas yo lo que quisiera y es una idea que te propongo es que nosotros que yo te enviamos el material que tú lo tengas y entonces lo hagas lo pongas a disposición de las personas para que las personas puedan leerlo porque por ejemplo yo puedo ofrecer los libros extraordinarios el libro de interpretación de la cultura Luis Jorge gracias dale estupenda iniciativa Roberto la verdad es que como siempre digo estas cosas son muy valiosas y tú eres un motor para llevarlas adelante muchas gracias y mucho éxito y mucha suerte con esto no, no esto es fundamental estas iniciativas de Roberto van a marcar van a marcar antes y después de muchas cosas que nosotros vamos a ver mañana porque si alguna ha logrado a través de esto ponernos en contacto con una cantidad de opiniones sobre estos temas como no estamos acostumbrados normalmente estamos generando debates estamos generando debates estamos generando opiniones de todos muchísimas gracias Roberto y su invitación de nuevo chau Luis chau Jorge chau Jorge muchísimas gracias hasta luego chau Jorge chau Jorge chau Jorge